Seguidores de SNC Noticias, Valledupar. Bienvenidos a un nuevo clip informativo. En Valledupar se confirmó el cuarto caso positivo de COVID-19 tras los análisis practicados y entregados por el Instituto Nacional de Salud. Según se pudo conocer a través del Twitter del gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo, el paciente proveniente de Europa se encuentra aislado y presenta síntomas leves. El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo y diferentes alcaldes del Cesar se unieron a las ayudas humanitarias para las comunidades más vulnerables en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19. Durante el fin de semana los mandatarios de los municipios de Valledupar, La Paz, Pueblo Bello, Becerril, La Jago de Ibirico y Gamarra, entre otros, entregaron cientos de mercados para mitigar la actual situación que padecen algunas familias de escasos recursos. Aeronaves de la policía en coordinación con bomberos y gestión del riesgo han sofocado dos frentes de incendio en los cerros en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y se han mitigado, apagados o sofocado dos zonas donde los incendios han venido afectando la fauna, la flora y también nuestras comunidades indígenas. 40 uniformados del Cuerpo Élite de Control a la Informalidad y Sinistralidad de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional CESIS llegan a realizar planes de acompañamiento a transportadores que transitan por las vías del Cesar. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta, respondió al trino del senador Álvaro Uribe que aseguraba que en esa población del Cesar carecía el servicio de agua potable. Queda un chorrito de agua que baja de un manantial que nace en una finca y ese manantial vierte esa agua al chileaimo y baja hasta donde está la boca toma. Pero ahí tenemos otro inconveniente que esa agua toca compartirla con San Diego porque la boca toma y la planta de tratamiento es compartida con el municipio de San Diego, es algo regional que hay ahí. Indígenas yucpa, asentados en la serranía del Perijá, solicitaron al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal mercados para afrontar la emergencia sanitaria del COVID-19. Y así necesitamos la ayuda. Vamos, quédanos quietos en la casa. Y no tenemos comida. Durante el fin de semana se registraron dos homicidios en el departamento del Cesar en medio del aislamiento preventivo. En Codazzi, Máximo Rangel, de 48 años, perdió la vida después de recibir un impacto de bala a la altura de la cabeza por parte de un sujeto del cual aún no se tiene ninguna edad. Por su parte, Pedro Aguilar Gulluma fue asesinado en la vía entre Morrison y San Martín, en el sur del Cesar. Dos presuntos ladrones fueron capturados en flagrancia, momento en el que hurtaban una residencia en el barrio Los Milagros, en el sur de la capital del Cesar. Los asaltantes agredieron a sus víctimas, pero tras la oportuna reacción de la policía, fueron detenidos. Un juez, con funciones de control de garantías, otorgó la libertad y el beneficio de la detención domiciliaria a los sujetos implicados en el saqueo de un camión de víveres, alimentos que iban a ser entregados a las comunidades más vulnerables, en un hecho registrado en el corregimiento de María Angola en jurisdicción de Valle Lupar. ¡Gracias!